La información, pues, es la siguiente. De todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Esta pregunta se hace en el ánimo de determinar o de deducir cuáles son los temas que pudieran modificar los indicadores políticos que vamos a ver después. Entonces, aquí hay temas que son muy permanentes o muy comunes, como el caso de la pandemia del coronavirus. Un tema que es importante y es el más importante junto con el de la pandemia en el momento actual es el de las inundaciones en Tabasco. Luego se refieren otros como las inundaciones, los feminicidios, los asesinatos, las elecciones en Estados Unidos, la corrupción, la delincuencia, las marchas de las niñas feministas. Y yo lo que quiero aquí es observar cómo no aparece nada que tenga que ver con la persecución a Videgaray o la persecución a Peña Nieto. Porque en las cosas que vamos a ver va a ser muy importante tratar de explicar por qué. Y esos temas, al no estar presentes en la mente de la gente, pues no están influyendo. En todo caso serán las cosas de la pandemia, las cosas de las inundaciones de Tabasco, las que pudieran explicar algo. En su opinión, ¿cuál es el principal problema del país? Miren, hay una serie de publicaciones que insisten en que el principal problema del país es la corrupción. Sí está en mente de la gente, pero no en el primer lugar. Hay cosas más importantes que la corrupción, como la inseguridad, que es el tema líder, está solo en color de fondo rojo, que implica que está en primer lugar y que no hay empate con ningún otro de los problemas que se refieren. Y luego en un segundo bloque aparece el tema de la pandemia, la economía, la corrupción y el mal gobierno. Entonces, eso es lo que tenemos, la inseguridad como el principal problema. Vemos la siguiente. Y en el monitoreo se observa cómo hay una tendencia al alza y el último valor nos indica una alerta negativa en el tema de la inseguridad. Este tema se les está saliendo de control. Vemos el siguiente. La aprobación al presidente. Observen ustedes cómo la aprobación que había estado por ahí, abajito del nivel medio, tiene un claro repunte. Estamos a un valor para que se declare la tendencia al alza, pero esto anuncia, por supuesto, o al menos podríamos sugerirla como preludio de una tendencia al alza. Y se acerca la línea de advertencia positiva. Vemos la siguiente. En el caso de la desaprobación, sí se rebasa la línea de advertencia positiva. En este caso, por ser desaprobación, se rebasa hacia abajo. Y entonces tenemos aquí la oportunidad de ver quiénes son los que están consiguiendo que el presidente tenga un menor valor en desaprobación. Y son los que están aquí en color azul, que llamamos nosotros el hipocentro. Quienes tienen alta primaria, quienes no tienen internet, quienes se sienten más identificados con Morena y quienes tienen ingresos hasta dos mil cuatrocientos pesos. O sea, el presidente se ve beneficiado por los sectores menos favorecidos. Y en el antipocentro, los que no le dan ese beneficio al presidente son quienes tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, los ejecutivos, quienes sí tienen internet y quienes desaprobaron la labor del presidente. Como pueden ver, son dos grupos muy diferentes, los que sustentan al presidente y los que no están en esa condición. Algunos de los cuales no solamente no lo aprueban, sino que están en una condición de confrontación con él. Vemos la siguiente. En el promedio, en el resumen, pues el presidente se acerca ahora al 60%, han dado muy cerca del 60%, ¿sí? Y bueno, en el esquema este que les comenté, esa posible tendencia al alza, pudiera estar subestimando este valor. O sea, pudiera ser que esté un poquito más arriba. Vemos la siguiente. En el caso de la calificación, que es más confiable, lo que tenemos es una clara alerta positiva. ¿Sí? Él brinca a 7.4. No es el 7.9 del 3 de agosto, pero es un valor que ya claramente nos habla de que hay una recuperación muy, muy clara del presidente. Vemos la siguiente. Medio se refleja en el porcentaje de calificaciones bajas. No llega la advertencia positiva, pero desciende de manera muy importante. Vemos la siguiente. En intención de voto por partido para diputado federal. El PRI está estable. Un poco sugiere que hay una leve mejoría, pero está lejos de la advertencia positiva. Si podemos decir, entonces está estable. Aunque sí se sugiere una cierta tendencia al alza. Vemos la siguiente. El PAN, sin embargo, tiene una caída. Sí, importante. El hipocentro es vacío, o sea que no hay ningún grupo que se distinga por eso. O sea que el bajón fue parejo. Sí se distinguen los que no se fueron a la caída. Y son los que tienen hasta primaria quienes se sienten más identificados con el PAN, quienes no tienen problemas e incluso han podido ahorrar. Sí, está medio raro el antipocentro. Vemos la siguiente. Por otra parte, Morena también da un brinco. Sí, se recupera. Alcanza la advertencia positiva. Y son los que aprueban al presidente y los que se sienten identificados con Morena los responsables de ese brinco. Y en nada contribuyeron los que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, los que se dedican a al hogar, quienes desaprueban la labor del presidente, AMLO, y hacen todas las opciones políticas o alternativas. O sea, los grupos están muy definidos, pero lo que tenemos aquí es que Morena, que estaba un poco pues no en una situación de alarma crítica, pero si se veía que estaba descendiendo, pues ahora se recupera. Vemos la siguiente. Esto es en resumen la correlación de fuerzas para la intención de voto para diputado federal. Tenemos a Morena con 21.9, graves ese dato, 21.9, 22 si ustedes quieren. El PRI tiene 6, el PAN tiene 6.5, o sea que pues prácticamente es entre 3 y 4 veces a 1 el contraste de Morena tanto con el PRI como con el PAN. Sí. Vemos la siguiente. La siguiente. Esta ya la habíamos visto, no. Ah, esta es la identificación partidista, sí. Fíjense cómo también aquí el brinco fue muy importante, aquí sí llega Morena a la alerta y aquí está la gente que apoya a Morena. Quienes tienen hasta secundaria, quienes trabajan por cuenta propia, quienes aprueban el amor del presidente, quienes se sienten más identificados con Morena, a quienes apenas les alcanza, aunque no tienen que tocar sus ahorros ni sus bienes para solventar su situación. Y los que no están en esa idea otra vez, son los que tienen más de 15 años de estudios, los que tienen hasta licenciatura, los que se dedican al hogar, trabajan como empleados y quienes desempeñan el amor del presidente. Veamos la siguiente. El sentimiento de orgullo por el presidente también alcanza la tendencia positiva, son los que aprueban al presidente, los que se sienten más identificados con Morena, los que les cantan, los que le cantan Mañanitas y esa gente, sí. Veamos la siguiente. miren, usted o alguien de su familia recibe apoyo de alguno de los programas del presidente López Obrador, esto brinca la advertencia. Es importante que observen cómo en este indicador estuvimos a la baja, igual que en los indicadores que tienen que ver con la popularidad, la aprobación del presidente, estuvieron a la baja. Y quizá por eso la desesperación del presidente de conseguir dinero de donde haya para poderle dar a la gente. Y ahora, en esta medición, lo que vemos es que brinca el porcentaje de personas que están recibiendo ayuda y al mismo tiempo brincan los indicadores para el presidente. ¿Qué significa esto? Pues que los acontecimientos que tenemos, que fue como empezamos esta exposición, no se ven tan sólidos como para explicar un repunte. Entonces, lo que nos queda como una hipótesis sensata es pensar que el repunte del presidente está determinado por el repunte en los apoyos económicos que está recibiendo la gente. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué tenemos? Algo muy simple. Le muevo a esta variable y se mueve la otra. ¿Sí? La gente puede razonar, pues, sí, hay muchos problemas, hay mucha inseguridad, pero a mí me mandó tres mil pesos. A mí me mandó mil pesos, yo lo pruebo. Y entonces, brincan los indicadores. En el ámbito de la industria, esto se llama como tampering. ¿Por qué tampering? ¿Por qué esta forma medio tramposa de mover los indicadores a lanza? Pues, porque es claro que si le doy dinero a la gente, esa gente me va a responder en los indicadores. Pero, no significa que yo esté bien. Que esté bien significaría que los renglones corresponden al gobierno, las cosas se estén haciendo bien y que como consecuencia de un trabajo bien hecho, de una condición de vida mejor para el país, de una mejor seguridad, de una mejor educación, en fin, de una mejor gestión del gobierno, que yo tenga una aprobación. Aquí estoy moviendo la aprobación mañosamente, si les doy más dinero y entonces me van a aprobar. El problema, pues, es claro, ¿cuánto tiempo le va a durar el dinero al presidente? ¿Qué va a pasar cuando ya no les dé? Bueno, pues que van a empezar a bajar estos y van a empezar a bajar también sus indicadores, pero hay un agravante más. La gente esta que hace que el presidente suba es gente en una condición económica y educativa que le hace difícil hacer efectivo su apoyo en el contexto electoral. Ya lo vimos en Hidalgo y Coahuila. Entonces, es una apuesta riesgosa y costosa del presidente. Costosa para él en lo político y por supuesto costosa para el país. Veamos la siguiente. Con el propósito de quitarle fuerza a AMLO y a su partido se está formando una alianza PRI-PAN-PRD. ¿Votería usted por esa alianza? Observen ustedes cómo el PRI y el PAN traían 6% y Morena lo redondeamos a 22. ¿Qué significa una alianza de estas? Pues que se acerca, que llega al empate técnico. Entonces, esta es una alianza potenciadora. En el contexto de la farmacología se dice que dos medicamentos son antagónicos, ¿sí? O son potenciadores. Potenciadores, sí, al juntarlos, son antagónicos y el resultado es menos, ¿sí? Que lo que de manera individual ellos dan, ¿sí? Y es potenciadora, sí es más. Entonces, es una alianza potenciadora. Aunque sea una alianza muy extraña, ¿sí? Es una alianza, pues, que puede entenderse antagónica por cuanto a la ideología de los partidos, pero para fines electorales es una alianza potenciadora. Y eso es, yo creo, lo que tiene con gran preocupación el presidente y por eso le dedica tanto tiempo para desacreditar así por México porque si esto se da en el momento actual se genera un empate técnico, se alcanza y en la evolución pudiera generar una condición ya de fuerza ante Morena. Vemos la siguiente. Felicita usted a John Biden por su triunfo electoral para presidente para presidente de los Estados Unidos, el 54.9 sí lo felicita y solamente el 10.9 no lo felicita. Quiere esto decir que por cada mexicano que es de la opinión del presidente de no felicitar a Biden, hay cinco mexicanos que sí lo felicitan. Esto habla de una falta de sintonía entre el presidente y su pueblo y eso es también algo potencialmente peligroso para él. Vemos la siguiente. Y bueno, esto es lo que tenemos compañeros en un contexto donde se da una situación que sigue siendo interesante en Estados Unidos porque Trump sigue con sus locuras de no reconocer el triunfo de Biden y se ve muy difícil pues, pero él está en una situación de locura. Yo a veces pienso cuando se establece una relación uno piensa bueno, ¿cómo va a ser esa relación en el ámbito amoroso si la política y las cosas amorosas tienen mucha conexión? Bueno, pues esa relación puede ser placentera, puede ser buena, etcétera, sí, pero ¿qué es lo que va a durar más? Pues va a durar la relación más cuando se acabe, sí, mientras que las relaciones de pareja son temporales, las relaciones de los ex son eternas, sí, y entonces si una relación de ex es tormentosa y es terrible, sí, es un desgaste, entonces el costo de tener una relación con una persona complicada como Trump, no se paga, no se termina de pagar cuando él se vaya, sí, va a seguir el costo, va a seguir dando lata y va a seguir sufriéndose la secuela de polarización y problemas. El otro problema, el otro tema que comentamos al principio fue el de Tabasco, sí, el Fonden fue eliminado, Tabasco necesita esos recursos del Fonden y ahora tenemos una situación interesante que yo creo que están relacionadas de una escasa participación del gobierno en apoyo a Tabasco y una menos nutrida participación ciudadana para acudir en apoyo a los dominificados, es muy interesante, pudiera estar conectado, pudiera ser que la gente sea menos generosa, a lo mejor por la crisis que estamos pasando, pero pudiera ser también porque diga había dinero para eso y este tipo ya lo agarró con otras cosas, en fin, habrá que, es un tema de opinión. La alianza PRI-PAN es un tema importante y sí por México también es un tema importante porque en esencia lo es, pero adicionalmente porque el presidente ha hecho este tema muy relevante. Pues son las cosas que tenemos compañeros. ¡Gracias!